Enfermeras en el Hospital Público San Vicente de Paul protestaron este lunes en contra de la forma de distribución del pago de los incentivos. Nosotros tuvimos una posición con el señor director que la situación, como él tenía para distribuirlo, que era en base a la evaluación de desempeño, nosotros no estábamos de acuerdo. Él hizo un acuerdo con dos sindicatos más que tienen vida sindical aquí, lo cual nosotros respetamos eso, pero él no tomó en cuenta que nosotros somos un sindicato y hoy le damos respuesta. Rosa Martínez, secretaria regional de Sinatraé, expresó que en otras ocasiones se tomaba en cuenta al gremio de enfermería, pero que esta vez no fue así. En las gestiones anteriores de los demás directores siempre se tomaba en cuenta enfermería, se nos llamaba, decía, llegó tanto, lo vamos a distribuir en partes iguales, porque no es verdad que ese método que ellos tienen no asegura a nosotros que es confiable para dar lo que se dio hoy en día. Martínez consideró que la manera con la que la dirección del centro manejó el pago de los incentivos no fue la correcta, por lo que continuará en pie de lucha hasta que se le busque una solución al problema. Y en NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.